Después de casi 3 años jugando a Blowthrough y desde que me compré la Yoru por ahí de mayo de 2021 Me digné a conseguir la Yoru V3, aunque simplemente es un recolor a blanco y negro que te da un titulito Pero decirme 3 queda mejor en el título, así que en este video te voy a mostrar como yo solito Puede conseguir 2 Feast of Darkness en 4 horas o incluso menos si tienes mucha más suerte de la que yo tuve Así que pónganse cómodos y cómodas que les voy a enseñar la mejor forma de conseguir la Yoru V3 en 4 horas Y no en 8 como la mayoría de personas hace Así que bueno, saludando a los generales de las razas que ya son bastante Incluso pensé que iban a ser como 5 pero ya son más de 10 Increíble el apoyo que le están dando al canal Y saludando a los coroneles de las razas que son más de 100 como siempre Ahí están saliendo sus fotos, sus nombres Díganme cuál prefieren, que salgan solo sus nombres así deslizándose para arriba O también que salga la foto de perfil Ustedes me dicen, así que nada, denle like a este video y suscríbanse para apoyar el canal Y nos vemos con la Yoru V3 Obviamente como dice el título es la Yoru V3 Así que si tú apenas te la compraste tienes que hacer el proceso en el primer mar De conseguir la Yoru V2 Como estás viendo este video me imagino que ya la tienes V2 Así que no voy a repetir este proceso Así que puedes buscar otro video O quizás yo subo un video más adelante de cómo conseguir la Yoru V2 Aunque sería un poquito raro hacer la Yoru V3 primero y luego la Yoru V2 Pero bueno, y el segundo requisito es conseguir dos Feast of Darkness Que si tú no sabes o eres nuevo jugando en el segundo sea Es un elemento que se invoca de dos maneras El primero es esperando 4 horas en un servidor Puede ser un público en el que ya lleve 4 horas O un servidor VIP desde que entras esperar 4 horas Y en algún cofre del mapa aparecerá el Feast of Darkness Y te va a dar este elemento de aquí Luego, la segunda manera y la más difícil Es cazando bestias del mar Las cuales tienen un porcentaje bastante pequeño De que te lo suelte Y encima que te salgan eventos del mar en el segundo sea Es bastante difícil Entonces, ¿cuál es el proceso aquí? Tú dirás, bueno, me quedo 4 horas mientras mato sea vez Y ya yo solito puedo hacer el evento No, porque para conseguir los Feast of Darkness Necesitas a otra persona Porque solamente puedes tener un Feast of Darkness en tu inventario Así que aunque esperes 8 horas seguidas No tendrás dos Feast Tendrás uno Y pues habrá que buscar a alguien que te ayude Yo en mi caso pues tengo mi computadora Y tengo mi celular con las cuales tengo dos cuentas Tengo mi cuenta secundaria y mi cuenta principal Entonces ya se adivinarán cuál será el proceso En una voy a cazar eventos marítimos de manera FK Para que no me saque Y cuando suene un C a vez pues me dé cuenta Y en la segunda voy a estar farmeando Jugando, haciendo cualquier cosa En lo que pasan las 4 horas Así que vamos a empezar por la recomendación principal Para cazar los eventos marítimos Que al menos me sirvió a mí El Feast más fácil es de las 4 horas Porque ese es garantizado Ahora el de los Seavis es un poquito más difícil Porque puede que te lo suelte a la primera O dures un ratazo buscándolo En mi caso a mí me salió a las 2 horas Así que tuve que esperar 2 horas más Para el segundo Feast El proceso es el siguiente Para que se queden FK Y simplemente pues cuando escuchen el Seavis Pues ya vengan a matarlo Se van al Muelle 3 O cualquier Muelle que ustedes quieran Yo lo digo aquí porque aquí siempre me salieron bastantes Se van al Muelle 3 Y pues si tienen computadora Pues es más fácil Y es que le dan a la W y a la A al mismo tiempo Y le dan dos veces a la barra del chat Y ya con eso pues como que se buguea el botón de avanzar Y el barco va a estar dando vueltas Aquí pues hay 4 zonas Está Green Zone Está Reino del Rosa Está el mar Y está las montañas de nieve Así que no sé si eso tenga que ver Pero pues al menos a mí Al dar vueltas en estas 4 zonas Me salían más bestias del mar Ahora ¿Qué es lo que pasa? No te lo garantiza la bestia del mar Salen muy pocas Y pues es complicado Que te lo suelte a la primera Así que yo recomiendo que si puedes Las dos cuentas estén ahí Matando el Seavis Así en cualquiera de las dos Pues les puede salir el Fist of Darkness Y pues si tienen más amigos Mucho mejor El segundo Fist es el más fácil Entre comillas Ya que este hay que esperar 4 horas Que es la única limitación que te da Eso sí Necesitarás un autoclick O lo que sea Para quedarte AFK durante 4 horas Para que te llegue a salir O mejor te pones a farmear Con códigos de experiencia O lo que sea Como era mi caso Que de nivel 700 Pasé a 850 Y veré si busco una raza B2 Para esta cuenta Así que simplemente eran 4 horas Y pues después de las 4 horas Le salió el Fist a un amigo Que me vino a ayudar un poquito después Después de un rato Ya seguramente consiguieron los dos Fist Ya sea porque les dio el Seavis El Fist al mismo tiempo a ambos Ya sea porque esperaron 4 horas Más el Seavis O pues ya sea porque tuvieron que esperar 8 horas El puzzle es el siguiente El usuario de la Yor V2 Tiene que estar en el cementerio En esta zona de aquí Que estarán viendo Si ven que no tengo el Fist Y no va a aparecer Barba Negra Es porque esto es una recreación Mientras estaba haciendo este video Repito Estaba haciendo trabajos de la universidad Entonces No se me pasó por la cabeza Hacer un video Simplemente conseguirla Y luego cerrar el Roblox Para quitarme el aburrimiento Así que eso es una recreación Entonces el usuario de la Yor V2 Va a estar aquí en este sitio Y como verán Aquí hay como una especie de compuerta Que pues se nota a leguas Que esto se va a abrir Y aquí hay un bulto Que se nota bastante Que es como una especie de cuadrado En la piedra El cual es un botón El cual le van a tener que dar Cuando tengan el Fist Le dan aquí Y pues ya se podrá activar la Yor V2 Digo la Yor V3 Pero antes se necesita Que invoquen a Barba Negra Con el primer Fist Entonces cuando tu amigo Y tú estén combinados Pues tu amigo invoca a Barba Negra Ahí ya puedes hacer el puzzle Te pones aquí Le das con el Fist Con la Yoru equipada Obviamente Y ya cuando le des Se abrirá la compuerta Aparecerá el título De un nuevo luchador O bueno Un nuevo guerrero Ha nacido Y ya con eso Tendrás la Yor V3 O la Yoru Blanca Como le quieras decir Después de hacer esto Pueden irse con su amigo A matar a Barba Negra Ya que no desaparece Ojalá les toque La Dark Coat A mi nunca me ha tocado Y eso que me ha estado Como 40 Barba Negra Pero bueno La mala suerte me persigue Aquí le voy a hacer Un pequeño showcase Aunque supongo Que la mayoría de ustedes Ya saben Que pues esto Simplemente es cambiarle el color Pero aquí podemos ver La Z en su modo normal Cuando la tira es normal Aquí voy a repetir el ataque Para que lo vean Es simplemente Que se cambia a blanco y negro Se ve más pro Pero bueno Ahí tiramos la Z de nuevo La Z cargada Pues también la voy a tirar Para que puedan llegar a ver La diferencia que tiene Aunque no es muchísima Es simplemente el color Como vuelvo a decir Y pues vamos a ver La X La X normal es esta Y pues esperemos Que se recargue Para tirar la X cargada La cual pues Como ven Es simplemente Un recolor Así que bueno Ya consiguiendo el título La Yoru blanca Y completado nuestra misión Podemos desconectar Mi segunda cuenta Del celular Y podemos cerrar El Roblox En mi PC Para que no se me caliente Y se me explote Dandole fin A este video Y bueno gente Díganme ustedes Cuando consiguieron Su Yoru V3 La consiguieron Con amigos La consiguieron Con doble cuenta Como yo Cuéntenme todo eso En los comentarios Que yo lo estaré viendo Y dándole corazón A todo lo que digan Así que nada gente Recuerden que darle like Y suscribirse Ayuda muchísimo A seguir creciendo Casi 20.000 suscriptores Muchas gracias Por los comentarios De apoyo al video de ayer No es que me voy a retirar De YouTube Si no es el final De un ciclo Antes pues me dedicaba Más a buscar videos Únicos y diferentes O videos De una manera Que nadie los había subido Ahora quizás Subiré videos Que ya haya gente Que lo haya subido Pero con mi estilo De una manera De explicación diferente Y quizás videos Que no sean guías O tutoriales Sino videos divertidos Para que ustedes Puedan pasar el rato Y divertirse Así que nada gente Muchas gracias Por el apoyo Al video de ayer Esperemos que esta nueva etapa Del canal Este llena de mucho éxito Y espero que ustedes Me acompañen En esta nueva etapa De mi vida Así que nada Yo soy tu amigo Sombra Y les deseo Paz en la oscuridad Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!